Unos 200 taxistas del sindicato Lázaro Cárdenas del Río en el municipio de Solidaridad marcharon este viernes hacia el Palacio Municipal en protesta a la regularización de plataformas digitales como Uber y para dirigir un exhorto al gobernador del estado por este polémico tema en el que señalan que la nueva ley de movilidad no beneficiará a nadie, sino que generará más caos. Incluso denostaron la labor de los diputados locales y le advirtieron a Fernando Zelaya Espinosa, presidente de la Comisión de Transporte, que esta situación podría generar un nuevo problema en Quintana Roo. Finalmente mencionaron que aunque nunca estarán de acuerdo con la entrada de Uber al estado, serán respetuosos de lo que marque la ley. ¡Gracias!